La mano Sentiste la muerte cerca Si, no, si no Parece que quedaste en shock después de que estaba bajada Me quedaste en blanco ¿Cómo te vas a ir a la celda? Dale, dale, dale Prendido Ay, no Perfecto, listo Es un robot Primero que nada, esto era algo que quería hacer hace mucho tiempo Pero con un poquito más de conciencia Considero que Diego conoce mejor la zona del morro que yo Así que se lo comenté y amablemente se ofreció acompañarme Aparte que este tiempo no lo veía Bueno, la primera ruta que hice en MTV Fue allá en Cusco con Altair Me lanzé sin técnicas, sin conocimiento Solo fui porque quería aventurarme a experimentar esta ruta Y sin duda me quedé muy maravillada con los paisajes y todo ¿Tú puedes? ¡Eso! ¡Ay, qué tan mal, sí! Ya sabes, controlé con los frenos, un poquito para atrás No puedo ¡Sí, puedes! ¿No te golpeaste con la piedra, no? Sí ¿La mano? Sí Ah, ya ¿Te pasas la bici? Sí, sí, vamos a la bici, tranquila Sí, no, la bici Ya está ¿Cómo, cómo? Ya ves, papá Sí Tú eres aventurera de Jaco, qué chévere Locazo Uy mira lo que ha hecho Mira las plantitas Para eso vienes Encontramos el freno Potito hacia atrás Potito hacia atrás Bien ya esta Excelente Una salida conmigo Bien acompañado de risas Caídas Full desmadres El fin de esa salida era practicar un poquito más Agarrar en la maña y ganar un poquito más De confianza con la MTV Y en resumen se logró El objetivo Solo que debo ser un poco más constante Han pasado 84 años Ya apareció Tú que no sales Tú que no llamas Hoy me va a enseñar Ya hoy día me muero Ya vuelve venido con Cero expectativas Y con ganas de morirme No puedo No me subes Lo has llegado Uy Cuón Tengo miedo ¿No? Me au ¿Ouuh? ¿No se quedó? ¿Te tengo café? ¿No se quedó? 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 ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Me fui, me fui, me fui, me fui Me fui, me fui, me fui Me aturdo el orgullo de la moto Eres un poco, un poco nervioso Tienes que aturdir para que te llegue Un chihuahua y tal Ya me di cuenta Te ayuda a la posición de tu cuerpo y también un poco a tu salida Porque si, como te digo, si es que yo salgo Bueno, salgo en una posición Y de ahí ya no cambio Me distraigo Una me distraigo Otra que me da miedo caerme Si, en las dos pasadas lo he notado Y me olvidé decirle Igual allá arriba Me pasó lo mismo Pero es la primera vez Para tener en cuenta ¿Cómo es la cuestión? No Bueno ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡No se lo cojo! ¡Es como un pescado! ¡Salió de agua! ¿Es la bici de Nafiarutu? ¡Sí, sí! ¡Oh, por Dios! ¡Y yo lo puedo saltar! Podría, ¿sí? ¡Sin técnica! ¿Se lo da? ¡No se lo da! ¿Se podría correr? ¿Te falta menos o sí? ¡La basión técnica es más jodida! ¿Ves cómo se le ayuda? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Con más razón! ¡No puedo! ¡Ahhhh! ¡No! 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 no se partió la bici pero él sí en el caja no te va a cañar los soldados dale dale fíjate ay puchas de chupares ahhh a sumar otro caído y estoy bien alegrado no se levanta Guau, espérate, espérate, no se levanta. ¿Qué? Guau, guarda, no se levanta. Guau, espérate, espérate, espérate. Ay, esto no me gustó. Creo que se ha desmariado. Tengo alcohol. Ay, gracias, tengo que desinfectarme todo. No, pues juegue. Se huele el alcohol. Huele, 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 huele. No, 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 no voltees. ¿Qué huele? Va a quedar agua así, ¿no? Dije que le dijeras que no se tire. La única vez que asaltó, cayó de milagro, huele. Uy, frena, huele. A todos los que nos dijo él, que tipo, no va a fuego, nos dejo meto a la llena. Oye, ya no quiero. Yo les he matido 30 veces que ni uno se tire. No se sacado de la mugre. ¿Qué les he dicho? Aquí sí quiero resaltar un punto muy importante y preocupante. Y es que cuando ustedes vean a este grupo de chicos que no tienen conocimiento, que no tienen implementacionalidad, que no tienen técnica, que no tienen casco, traten de aconsejarles o darle una breve intucción para que entren en conciencia y eviten cualquier tipo de accidente. Que no nos hagamos de la vista gorda, si nosotros sabemos, hay que compartirlo. Porque en sí sí podemos salvar vidas con un simple mensaje. Que bueno, ¿no? Oye, no. No, no, no. Por burlada. ¡Ay! ¿Qué fue? Casi se atropeó. ¿Sí estás bien, no? Por burlada, puta madre. Vi como que gateaste nomás. Por eso mismo A la mierda Tú estás saliendo de ver caídas y te caes Bueno, no me han visto Qué roche La burla Acá ha pasado que Te inclinaste mucho en esto Y tú ya te enterró y te ladeaste Esta fue mi caída más estúpidamente épica Ustedes ven que yo solamente caí y ya Y ahí quedé Pero para mí fue fatal Al momento de caer Yo sí me llegué a golpear la cabeza Pero como tenía el casco Morteó el golpe Y en ese momento que me quedé tirada Lo único que hice fue Recordar, agradecer el día que me compré El bendito casco Y al día siguiente En el trabajo Me di cuenta que me había raspado Solamente la parte de acá del tobillo Que tenía un maritón y un raspón Pero imaginemos El peor escenario Que no tuviera un buen casco Estuviera quizás con un chinchón acá en la cabeza O en la frente Si no tuviera las rodilleras y codillas que me apreció Diego Quizás estuviera con mis rodillitas y mis codos bien raspados Pero felizmente no No fue así Ahí notamos la importancia de tener estos implementos de seguridad Que son básicos Por eso considero que no se enojen Si es que alguien cercano a ustedes les menciona Que usen casco Que hayan sus implementos de seguridad Que usen luces Porque cosas mínimas pueden salvarnos la vida Y la verdad es que La vida no es un juego Se cagó la bici Se cagó la bici De repente se metió la cadena Ah no, es que está Mira Está cruzando cuatro cambios Se movió No, solamente falta girarlo con un poquito No, regresalo Mira, levántalo Ay, puta madre Qué buena caída, carajo ¿Por qué estás buscando? Ya, te dije Una piedra Ahora metió piedrita Es que no están entrando No, pero aparte eso No, mira No, no Cagó la bici ¿Cómo me regreso a mi casa? No, no sé La tierra se ha metido Qué tierna Tonta la tierra Algo con el de esta Ah, ya, ya lo vi La cadena estaba pegada Ya está Y ahora sí Quede como mal profesor con eso Qué vergüenza Ah, ya lo vi No, no, no No, no No, no Después de mi estúpida caída Ya me voy a mi casa Gracias Eres un mal profesor Me he caído Por tu culpa no he visto No he visto yo en el camino Puta madre Eso te pasa por burlarte De los amiguitos De los amiguitos Por burlarte del desmayado No me burlé Del desmayado no me burlé Me burlé del primero que se cayó ¿Como así? Sí, sí, ese La muerte Nada, yo sí fue buen Entrenamiento Para ser primera vez Solamente más constancia Y ya vas a andar más Muy bien Listo Gracias Ahora sí Ya calabaza, calabaza Y así terminó esa salida al morro Aprendí la importancia del casco Aprendí una técnica más Chape conciente con la bici Y nada, solo me queda seguir practicando Y ser más constante Con esa actividad para que continúe la diversión Dado , nunca Aprendí una actividad Me Pa Chí ll实 La